Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. A pocos días que de inicio Miss Universo 2023, el certamen de belleza más importante del mundo, todo se encuentra listo para la gala final de este próximo sábado 18 de noviembre. Desde la semana pasada, las representantes de la belleza y el carisma mundial se han hecho presentes en El Salvador y han conocido algunos de los mayores atractivos turísticos que el país posee. Desde el centro histórico de San Salvador, con sus edificios y plazas renovadas, hasta el nuevo Parque Nacional El Boquerón en las alturas del volcán de San Salvador. Pasando por las playas de Surf City, donde las concursantes renovaron sus energías frente al mar. Conocieron también el Cerro Verde y se divirtieron en el lago de Coatepeque. Las concursantes también conocieron el sitio arqueológico de San Andrés, donde participaron en una especial ceremonia. Las delegadas han recorrido las calles de la capital, precisamente en la ya renovada Zona Rosa y la impresionante Plaza Divino Salvador del Mundo. Participaron en el evento Meet and Greet desde un centro comercial donde interactuaron con el público salvadoreño. Visitaron también el Hospital de Niños Benjamín Blum, donde compartieron con el personal y llevaron mucha alegría a los niños. Como parte de las actividades, se llevó a cabo la gala de beneficencia a beneficio del hospital. Y ahí también las concursantes deslumbraron con su belleza y carisma. La arena José Adolfo Pineda ya se encuentra totalmente lista para el concurso. Y en las últimas horas ya se están desarrollando los ensayos. Cabe destacar la titánica labor de los equipos de construcción, quienes arduamente trabajaron para lograr cumplir la meta de entregar el recinto a tiempo. El cual ahora solo espera que el calendario marque el día miércoles 15 de noviembre, cuando arrancan las competencias preliminares de manera oficial. Los boletos para las competencias ya se encuentran disponibles en el portal web funcapital.com. Usted también puede disfrutar de los eventos preliminares desde la comodidad de su hogar o donde se encuentre, gracias al ticket virtual disponible en el sitio web oficial del certamen. El público también ya puede votar por su concursante favorita y así tener su voz en la elección de la próxima reina de la belleza mundial. Entre las participantes que más han conectado con el público se encuentran la anfitriona Isabela García Manso, también Miss Honduras, Sugeilín Clemente, Natasha Vargas de Panamá y también Jane Deepika Garrett Miss Nepal, quien se ha ganado el cariño y la admiración especial de todo el público. Los ojos del mundo están puestos en El Salvador y todo un país ha demostrado ser la capital de la sonrisa al hacer sentir como en casa a las representantes de la belleza global y a todos los visitantes que han venido a presenciar este evento de escala mundial. La gala del próximo sábado 18 de noviembre será transmitida en cable desde el canal Telemundo y en señal abierta desde el canal 2 en El Salvador. La velada comienza a las 7 de la noche hora local donde la nueva Miss Universo será coronada. Por el momento esto es todo, estaremos siguiendo de cerca los días previos a este que sin duda es el evento del año en un país que se está mostrando al mundo como una tierra de paz, progreso, alegría y hospitalidad. Muchas gracias por habernos acompañado, los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas ayudar este canal puedes hacerlo por medio del botón de gracias. Desde ya te agradecemos, hasta la próxima y que Dios los bendiga.